Tu naciste para mi, yo nací para ti Como el clavón de cadenas, para unirnos entre sí Es que cadena tan hermosa, con bandos unidos por amor Unidos toda la vida El clavón por el gato Con mi placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón, con corazón Unidos toda la vida Como cadenas, el hongo es la hoja Con mi placer te comparto Corazón, con corazón Unidos toda la vida Unidos toda la vida Corazón, con corazón Unidos como cadenas, el hongo es la hoja Unidos como cadenas, el hongo es la hoja Uno de los casos Conuerdo que you only Vengan, en unidos como cadenas, el hongo es la hoja Subtitulado con Rafael ¿Axodo lo suyo? ¡P blowرت lo suyo! ¿Axodo lo suyo? ¿Axodo lo suyo?